Como presidente del Consejo y como afiliado del Partido Justicialista quiero felicitar y saludar al compañero, al doctor Miguel Ángel Pichetto por las elecciones que obtuvo el pasado 7 de septiembre en toda la provincia o quizás no en toda la provincia porque hubo localidades donde hubo un consenso como el caso del Bolsón, pero localidades complicadas o de mucha gente afiliada como Barilo Oche, Viedma, Roca, Cipolletti y el triunfo fue contundente de nuestro candidato a gobernador, Miguel Ángel Pichetto Bueno, Liliana, por otra parte también se comentó que en las urnas muy pocos afiliados han votado en esta oportunidad Sí, depende de cada localidad, acá como bien dijo Víctor Hugo hicimos una lista de unidad del Partido Justicialista y bueno, no hubo necesidad de internas y a nivel provincial verdaderamente fue un éxito rotundo más del 60% en la mayoría de las localidades y además es importante marcar esto esto ha definido un rumbo también a nivel de la provincia en relación al paso que dio el gobernador actual, Beretinec que se fue con el grupo de masa ¿Por qué digo esto? Porque define que claramente hay un gran acompañamiento para el compañero senador Miguel Ángel Pichetto, no solamente de los afiliados sino en general de toda la provincia debido a todo el trabajo que él ha realizado durante tantos estos años en su tarea como legislador Sí, realmente marca una postura por parte del sector peronista que se ha sentido de alguna manera desfraudado, se puede decir Claro, y bueno, claramente muchos peronistas se han quedado colaborando con el gobernador Beretinec y bueno, los que estamos apoyando desde el senador y todo el resto de los ciudadanos a este proyecto nacional de Cristina y Néstor Kirchner estamos y vamos por eso y vamos por Miguel Ángel Pichetto, gobernador 2015 Bien, ¿y cómo ven la situación a nivel local, Víctor Hugo? Con respecto a lo del gobernador Yo no tengo duda que Miguel Ángel Pichetto va a ser gobernador en 2015 porque no nos olvidemos de la obra grande que es la Ruta 23 que se está desarrollando no nos olvidemos de la multitrocha no nos olvidemos de la universidad que es un proyecto de nuestro senador está funcionando y cada vez está creciendo más y más o sea que son obras que el gobernador o el futuro gobernador ya viene implementando hace un tiempo y con muchos proyectos en mente para poder realizar para poder sacar adelante el río negro o sea que me siento realmente muy conforme muy contento de que este cambio político que ha sido ahora con la elección del 7 de septiembre sea favorable justamente para nuestro senador Y no, además quiero agregar también algo muy importante que se logró en la legislatura de Río Negro que se ha logrado que el gobernador no, digamos, referido a Petrobras no reconfirmara el contrato sino que a partir de los legisladores que apoyan al senador Pichetto se ha logrado de que realmente esté en acuerdo con la nueva ley de hidrocarburos y no se haga un recontrato a firma sola de un gobernador Bien, así que seguiría el contrato que mantiene ahora la empresa Petrobras y habría que ver a futuro si se modifican cláusulas por el tema de la nueva ley de hidrocarburos que esta semana la Presidenta está modificando No, no, lo que se va a hacer justamente es no firmar un nuevo o sea, una extensión del contrato sino que democráticamente se va a llamar la licitación nacional e internacional ¿Y estarían los plazos para cuándo se llamarían la licitación? Todavía no los... En este momento no lo tengo acá a esos plazos pero bueno, vamos por una democracia ¿no? No a sola firma Víctor Hugo, ¿sí algo más para agregar? No, acotar de que acá en la localidad al existir una lista de consenso quedó como Secretario General del Partido Gabriel Torres como Congresales quedaron nuestro Intendente Ricardo Caleuche García y Claudio Pocho Mariluán Víctor Hugo, mañana sesión ordinaria del Consejo Deliberante cuéntenos temas a tratar y temas de urgencia que están todavía pendientes en el Consejo Deliberante Sí, mañana hay una sesión con 17 temas para tratar más los temas sobre tabla que ya son costumbre en el Consejo y hay unos temas importantes para mí que son, los presento como proyecto que son, que tienen que ver con Hacienda con el presupuesto municipal que necesitaría que se trataran está el tema del Contralor y está el tema de, otro tema importante para tratar, cuál sería bueno, y algún tema sobre tabla que surja que veo que puede llegar a ver El tema del Contralor se estuvo trabajando en comisión ¿Cómo está hasta el momento? Sí, hasta el momento hay presentado unos dictámenes justamente por una de las contadoras Contadora Fontantapia y un dictamen que presenta el Ejecutivo a través del área de Hacienda Bien, y mañana puntualmente ¿qué se trataría de este tema? Mañana tenemos que ver si este tema quién va a quedar a cargo de la Contraloría como Contralor Municipal o puede haber alguna moción de algún concejal o mía de pasarlo y que se considere de cierto y llamar nuevamente a concurso Nuevamente se llamaría a concurso de nuevo con todos los requisitos Con todos los requisitos que requiere un contador para presentarse justamente para este tema ¿qué os관o lovely surmonedes en la Ilvena? ¿qué os관o lovely surmonde é? Gracias.